El día del exportador Y además les queremos recordar que se estarán entregando los premios a la exportación hoy en la noche en la Casa Central del Banco de la República Un hecho que además se ha integrado a la agenda de grandes acontecimientos Donde se nota cada vez más esa pujanza de la que nos sentimos tan orgullosos como uruguayos En esa circunstancia precisamente de reconocer el trabajo de las empresas exportadoras Estarán hablando el señor presidente de la Unión de Exportadores, el contador Álvaro Queijo El señor presidente del Banco de la República, contador Julio César Porteiro Y la exposición del presidente en ejercicio, futuro ministro de Economía, contador Danilo Astori También habrá una instancia de preguntas, ustedes cuentan con libretas en cada una de las mesas para realizar y trasladar las inquietudes Y que la Secretaría de la Unión de Exportadores estará retirando luego de las correspondientes exposiciones Si me permiten aprovecharé para presentar el nuevo diseño de la página web de la Unión de Exportadores Lo tienen ustedes allí en la pantalla Y habrán advertido lo que significa el nuevo diseño de la página web www.uniondeexportadores.com Ven en la pantalla este diseño que ofrece una visualización más rápida, amena y adaptable a todos los soportes electrónicos En las próximas etapas se desarrollará una sección especial Ustedes ven aquí, por ejemplo, esta pestañita que incluirá a los socios que ingresarán allí mediante una clave ¿Qué se colgará allí? Documentos, noticias de interés para el exportador Además, desde la web encontrarán accesos para contactarse con la Unión Europea También a través de las redes sociales, si bajo un poquito lo van a anotar Y tiene que ver precisamente con, por ejemplo, Twitter, Facebook y LinkedIn Esta es la nueva presentación de la página web de la Unión de Exportadores del Uruguay Me complace ahora en presentar al contador Álvaro Queijo, presidente de la Unión de Exportadores Adelante Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos por estar acá en este día tan particular Para nosotros es un orgullo tenerlos a todos Un agradecimiento especial a los ministros entrantes, salientes Y en particular al contador Danilo Astori Que hoy, apenas hace muy poco que fue nombrado Nos va a estar dando una introducción a todas las perspectivas que tenemos en el sector Y cambios que se hicieron en el país Y un poco cómo podemos esperar estos futuros cinco años En los cuales esperamos mantener el ritmo de crecimiento que tenemos Más allá de saber y ser conscientes que las dificultades pueden ser distintas Pero en definitiva, encaminados en equipo y en conjunto Poder sortear esas nuevas dificultades que siempre se van a ir presentando Vamos a hacer simplemente una pequeña exposición Porque creo que lo importante hoy es escuchar la palabra del futuro ministro En la cual, ya a esta altura, con prácticamente todo el año cerrado Podemos decir que este año vamos a volver a superar y a tener un récord exportador La verdad que el ritmo ha decrecido Pero hasta noviembre llevamos un acumulado de un 1.6 de crecimiento en las exportaciones de bienes Y eso, en definitiva, salvo que diciembre sea un mes totalmente atípico Nos va a hacer llegar a un nuevo incremento en el volumen exportado de bienes En la parte de servicios, lo que tenemos es hasta julio Pero ahí se ve una caída Sin duda alguna, fruto que la región no está acompañando Y también fruto que en definitiva en aquellos sectores donde tenemos mayor valor agregado Son donde estamos teniendo mayores dificultades En cuanto a qué fueron los lugares donde se destinaron las exportaciones El Mercosur en su conjunto sigue siendo el mayor bloque Pero muy parecido a lo que es China Y Brasil ya dejó de tener el liderazgo Y China es el principal país de destino de nuestras exportaciones Acá hemos mejorado mucho Porque tenemos una diversidad bastante grande de mercados y de países Y en cuanto a productos, bueno, la soja sigue liderando Pero muy cerca o al lado de la carne Pese a que la soja tuvo una caída este año Y la carne sigue manteniendo un incremento año a año En definitiva, después, otros rubros como madera Que es lo más significativo por la notable inversión en el sector Y bueno, tenemos caídas en plásticos, vehículos, lana Y algunos otros productos Pero nosotros siempre somos muy reiterativos Y siempre ponemos el tema de competitividad arriba de la mesa Y ahí, bueno, los indicadores que nos dan el Foro Económico Mundial Que es uno de los más importantes Nos dan que mejoramos con respecto al año pasado Porque en definitiva el lugar 85 Estamos en el lugar 80 Pero seguimos lejos del lugar donde podemos estar Básicamente Ahí cuando uno mira quiénes son los primeros Suiza, Singapur, Estados Unidos Uruguay lo ven en el 80 Estamos lejos todavía de Brasil Y bastante bien con respecto a Argentina Pero la verdad que el problema lo tenemos En la eficiencia del mercado laboral Donde estamos en el lugar 134 de 142 O sea que ahí es donde estamos realmente complicados Y bueno, cuando vemos cuáles son las razones Básicamente la falta de flexibilidad En la determinación salarial La falta de pago de productividad Estamos ahí en el peor lugar También tenemos vecinos que están peor que nosotros Pero creo que nosotros podemos tener Un comportamiento distinto en esta materia A eso creo que hay que hacer un llamado A los empresarios A los trabajadores Y también al gobierno a sentarse Y a buscar soluciones en este ámbito Que sabemos que son difíciles Pero creo yo que son necesarias De hablarse y enfrentarse No cabe duda que todos Tenemos buena voluntad Para lograr esos objetivos de mejor Otro indicador también Nos muestra en el lugar Mejorando Pero en el lugar 82 En 189 países O sea seguimos en mitad de la tabla Y no en el lugar que podemos estar Hoy en día Nosotros también año a año Realizamos una encuesta A todos los exportadores Y a todos los sectores Para saber dónde están Las mayores necesidades del sector Y todos Hoy está con el tema Infraestructura El país Necesita una infraestructura Diferente Para Justamente Para tener mayor competitividad Reducir los costos Y en ese tema Tanto carreteras Rutas Son temas principales De la necesidad De los exportadores También puertos Que permitan Tener mayor disponibilidad Y menores costos Para sacar los productos Sin duda alguna También el tema de educación Es un tema importante Y la necesidad Siempre El planteamiento Siempre Del tipo de cambio Que nos hacen Día a día Todos los exportadores En con respecto a esto El dólar Mirado De distintos puntos Sin duda alguna Como en noviembre No fue un buen mes Pero nunca esto Hay que mirarlo En tal cuanto tiempo Siempre hay que La que más nos gusta mirar Es algo que abarque Un plazo mucho más largo Y si bien Ahí Hemos perdido Sobre todo Competitividad Con la región En particular Con Brasil Sobre todo Cuando miramos Los 36 meses Vemos que Con Brasil Que es un país Importante Para nosotros Hemos perdido Competitividad Desde el punto de vista De los costos Creemos que También en materia De inflación Estamos un poco Por arriba De la banda Pero creemos Que hoy Tenemos condiciones Por precios Internacionales Que nos van a permitir Encausarnos Definitivamente En esa banda Sin duda alguna El problema De energía Y los costos Energéticos Son un problema Para el país Porque tenemos Precios Diferentes A los de la región Más caros Que nos hacen Correr con una mochila Pesada En la carrera De las exportaciones En particular Tanto la energía Eléctrica Como el combustible Es significativamente Más caro Que en el resto De la región Aunque estamos Trabajando Y creo que En el tema Eléctrico Se hizo un Fantástico Trabajo En el periodo Anterior Que nos permite Mirar al futuro Con una tónica Muy diferente A la que fue En el pasado Inclusive En esa encuesta Que realizamos Hoy La energía No es uno De los factores Más importantes En cuanto Al acceso Sino Más bien Por el lado Del precio Hoy tenemos Perspectivas Realmente De que Tanto los precios Como el acceso A la energía El país No va a ser Este un problema Sin duda En materia De salarial Vamos a tener Una situación Diferente Para los próximos años Hoy tenemos Niveles de desempleo Históricamente Bajos Y realmente Va a ser Todo un esfuerzo Mantenernos En estos niveles Bueno El tipo de cambio Acá de vuelta Muestra Que lo que veníamos Hablando antes Que Cuando vemos Una serie histórica Bastante más larga La situación Con Brasil Sigue siendo Esa tendencia A caída De competitividad O del Tipo de cambio Real Y En cuanto Al resto Del mundo Hemos mejorado Cierto En los últimos Años Y hoy Estamos Se puede decir A niveles Históricos Pero con la región Es un poquito Más problemática Pero lo que más Nos interesa Recalcar hoy Es el tema De que se han formado Grandes bloques Comerciales Y que nos estamos Quedando quietos En esta materia Sin duda alguna Que el mundo Hoy Se plantea Con grandes Acuerdos Mega acuerdos El caso De Oceanía Asia El caso De la Unión Europea Estados Unidos El caso De la Alianza Del Pacífico Y el Mercosur Lamentablemente Está quedando Fuera De estos acuerdos Y llegando Tarde Son acuerdos Muy importantes Y a su vez Para el país En particular Es más importante Para el país Del Mercosur Que es más importante Esto es para nosotros Por nuestro tamaño Y porque también Nosotros Paraguay también Tiene un tamaño chico Pero Paraguay Dirige al Mercosur Más del 60% De sus exportaciones Y nosotros No llegamos al 30% Lo que hace Que sin duda alguna El resto del mundo Para nosotros Es bastante más importante Y quedará fuera De esos acuerdos Es básico Por eso Ponemos el ejemplo Este Del juego de las sillas O sea Estamos en un sistema En el cual Todos se están moviendo Para lograr Esos grandes acuerdos Y nosotros Estamos quietos Y acá El que se queda quieto Pierde Cada acuerdo Que se firma Nos quita posibilidades Y nos hace pagar Más recargos Para acceso A los mercados En particular El otro día Cuando estamos en Argentina Que acá tenemos Al presidente De la Unión de Exportadores Argentina También Nos mostraban Un trabajo Que ellos habían hecho Con el impacto Que se le da A los países Del Mercosur Un acuerdo Entre la Unión Económica Europea Y Estados Unidos Y eso Lo que muestra El estudio Es que en definitiva El país más perjudicado De todos Con ese acuerdo Es Uruguay Porque bueno Porque en definitiva Tanto el mercado americano Como el mercado europeo Como el mercado europeo Es un mercado importante Para nosotros Y acceder a esos mercados Con niveles arancelarios Altos O mayores Que nuestros competidores Nos hace perder Perder competitividad Y perder esos mercados Lo mismo En el mismo análisis Que hicieron en Argentina El acuerdo Que se está concretando Entre Asia Y Oceanía También El que siente más Esa caída En esos acuerdos Eso es Uruguay Es decir verdad Los otros países Sienten poco El efecto De esos acuerdos Pero nosotros Competimos con Oceanía En todos los productos Que le importamos a China Por ejemplo Y si entran Los productos de Oceanía De forma preferencial Con referentes A los nuestros Lo que hace Es que nosotros Tengamos que bajar Los precios O para subir Esa diferencia O si no Perder mercados Entonces Eso es un llamado A atención Que estando dentro Del Mercosur Tenemos que ser Más que activos En los relacionamientos Comerciales Sobre todo De estos grandes bloques Hemos trabajado Estamos terminando Hemos trabajado Muy bien Con el Gobierno Hemos tenido Un diálogo Permanente En particular Con todos Los ministerios Y en particular Con Acá está El ministro De industria Saliente Con el cual Hemos tenido Un diálogo Continuo Y hemos trabajado En muchos temas Juntos Y siempre Hemos tenido Posibilidades De dialogar Francamente Por supuesto Que a veces Digo Como dicen ahora Los espacios fiscales Pueden no dar Pero Pero igual Tenemos que reconocer La voluntad Que se tuvo Y el trabajo Que se hizo En particular Creo que ahí Como mencionamos La reducción De las tarifas energéticas Por eficiencia energética Que por lo que tengo entendido Se va a estar saliendo En estos días Es uno de los logros Que hicimos Junto con el ministerio Y con nuestros planteamientos Estamos trabajando También con aduana Intensamente En la parte Del operador económico Calificado Hemos sido Se ha trabajado No solo nosotros Sino otras cámaras Con el tema Del código danero Y en definitiva Estamos Estamos Y esperamos Seguir trabajando De esa forma En equipo Que creemos Que es la mejor Manera Para el país De llevar adelante Estas cosas En particular Los trabajos Que se están haciendo Con Brasil Son muy importantes Y tienen que apuntar A reducir También los costos Para las empresas Exportadoras A esos mercados Hay posibilidades Pero tenemos Que fijarnos Bien No solo En la accesibilidad Del mercado Sino Que esa accesibilidad Se transforme En competencia real En cuanto a costos En resumen Tenemos Cinco años Próximos Diferentes Estados Unidos Se está recuperando La Unión Económica Europea Y Japón Tienen todavía Dificultades Pero hay Una Claridad Que las tasas Seguramente Sobre todo A partir del segundo Semestre Del año Que viene Aumenten Eso va a variar El ingreso De capitales A estas regiones El dólar A nivel mundial Ya está subiendo Ya ha subido Y todo indica Sobre todo Si se aprecian Las tasas Que va a seguir En esa tónica Y los commodities Están bajando Lo que Puede resultar Un desafío Para nosotros Para tener Los costos Suficientes Como para poder Seguir exportando Esos commodities Sin que caigan Al menos Los volúmenes También hay Un desacelerador De China Y en definitiva Hay regiones Con problemas Y lo que hablábamos Recién Los megaacuerdos Internacionales Son Una amenaza Que tenemos hoy Pero también Se pueden transformar En una En algo Que nos beneficie Lo que hay que hacer Creo Este Es tener bien Claro Lo que podemos Hacer nosotros O sea Lo que está En nosotros Que vendría A ser Lo que Ahí Está abajo O sea Reducir Los costos Internos Lograr Un tipo De cambio Competitivo Mejorar En infraestructura Educación Seguridad Mantener La estabilidad Macroeconómica Que tenemos Este Y también Ingresar A esos Megaacuerdos Que nos permitan Poder Avanzar Sin tener Ventajas Sin que otros Tengan ventajas Que nosotros No tenemos En resumen Digo Este Lo que queremos Hoy Es escuchar Lo que Lo que nos dice El futuro Ministro Y Y agradecer También al Banco República Este Con el cual Hoy Vamos a poder Entregar Los premios Al A los Mayores Exportadores Y también No solo A los mayores Exportadores Sino a aquellos Que han innovado Más Que es una cosa Realmente importante Cuando hablamos Competitividad La innovación No es un punto Menor Yo diría Que es un punto De los más Importantes Que tenemos Y que tenemos Que trabajar En eso Que nosotros Podemos Influir Simplemente Agradecer A todos Por estar Y bueno Y esperemos Seguir trabajando Como hasta ahora Y que Pese a que Los vientos Cambien Mantener El crecimiento Del sector Y que El año Que viene Que sin duda Alguna Va a ser Mucho más Difícil Volver A conseguir Un récord De las Exportaciones Muchas Gracias Y Y creo Que ahora Muchas gracias Señor Presidente De la Unión De Exportadores Del Uruguay Contador Álvaro Queijo Vamos Vamos a Convocar Ahora Al señor Presidente Del Banco De la República Oriental Del Uruguay Contador Julio César Porteiro Buenos días A todos Buen provecho Lo mío Va a ser Muy breve El único Propósito De De estas Palabras Es Transmitir En representación Del Banco De la República Las felicitaciones A la Unión De Exportadores Del Uruguay Hoy nos estaban Presentando La nueva Perspectiva Del sitio Web Si uno Miraba Hace unos Pocos días Se encontraba Que allí Se anunciaba Que la institución Hacía 45 Años Que estaba Fomentando El desarrollo Exportador Y realmente Esa misión La han cumplido Con creces Como también Lo dice O lo decía El sitio De la Unión Sus misiones Consistían En defender En fomentar En impulsar En educar Al conjunto De los asociados De la Unión Yo diría Que si uno mira La trayectoria De las exportaciones En los últimos Diez años Del Uruguay Donde la tasa De crecimiento Acumulativo Anual Ha sido del 12% En promedio Realmente Creo que la Unión Puede estar Absolutamente Satisfecha De los logros Que ha conseguido En sus representadas Estas Felicitaciones Iniciales A la Unión De Exportadores Las extiendo Las amplío A las empresas Exportadoras Que han sido Las verdaderas Protagonísticas Protagonistas De este fenómeno De crecimiento Sostenido Y que como nos Anunciaba Álvaro A pesar de que Las circunstancias Son cada vez Más complejas Una vez más Se va a alcanzar Un nuevo récord En las exportaciones Será 1.6% Será 2.6% O lo que fuere Pero No va a haber Puntos De inflexión La tendencia Va a seguir Siendo Marcada En forma Creciente Y eso es Lo que auguramos Para los próximos Años Donde el Banco De la República Seguirá acompañando A todo el esfuerzo Exportador Y a todo el esfuerzo Empresarial Productivo Del Uruguay Como lo ha hecho Hasta ahora Los esperamos Hoy de tarde Como también Anunció Álvaro Haremos entrega Por parte De nuestro banco De los premios A los cinco principales Empresas exportadoras Del Uruguay Identificaremos También A los Importadores Principales En las distintas Categorías O sectores De la actividad Económica Y En un aspecto Que no es Tanto cuantitativo Sino cualitativo Haremos un destaque Especial Premiando A las empresas Exportadoras Innovadoras Los esperamos Con todo afecto Con los brazos abiertos Esta tarde Y allí Entonces Podremos compartir Otro rato Tan ameno Como el que estamos Compartiendo ahora Muchas gracias A todos Muchísimas gracias Señor Presidente Del Banco de la República Oriental de Uruguay Julio César Porteiro Convocamos ahora La exposición Del señor Presidente En ejercicio De la Presidencia De la República Futuro Ministro De Economía Contador Danilo Astori Bueno Muy buenas tardes A esta altura Para todos ustedes Por adelantado Les pido disculpas Por el estado De mis cuerdas vocales Que no es el mejor Pero espero Poder completar La exposición Sin problemas Mi agradecimiento Mi agradecimiento Una vez más A la Unión de Exportadores Por esta invitación Y al mismo tiempo Mi felicitación Por el día De la exportación Del exportador A todos los trabajadores Y empresarios De esta actividad De esta actividad Que tan fundamental Ha sido Para el país Durante toda su historia Diría yo Y sigue siendo Una de las variables Estratégicas Para explicar Lo que el país Ha logrado Hasta ahora Y sin duda Protagonista fundamental De lo que se proponga Para el futuro Yo quisiera hoy Referirme precisamente A la ubicación De esta actividad En el proceso Económico Del Uruguay Y para ello Les propongo Dividir Estas Reflexiones Que vamos a compartir En cinco capítulos El primero De los cuales Tiene que ver Con la inserción Económica internacional Del Uruguay Sus lineamientos Fundamentales Lineamientos Fundamentales Que Obviamente No pueden ser Considerados Si no es En el marco De un proyecto Nacional De largo plazo Encarado Con visión Estratégica Y en esa Visión estratégica Yo quiero destacar Tres lineamientos Fundamentales En el día De hoy El primero Es el crecimiento Inclusivo Esto es El crecimiento Con inclusión Social El segundo Es la apuesta A la calidad A la excelencia El tercero Es la apertura Del país Del país Al mundo Cuando decimos Crecimiento Inclusivo Estamos Hablando De una Expansión Sostenida De la actividad Económica Nacional Que no Tenga que Articularse A una Agenda Social De derechos Que sea Vista Como una Carga Para esta Política Económica O como Un peaje Para perdonar Los pecados De la Política Económica Tiene que ser Exactamente A la inversa La inclusión Social Tiene que ser La condición De la Política Económica Esa Política Económica Tiene que ser Concebida Al servicio De los Derechos De todos Los integrantes De la sociedad Especialmente De aquellos Que todavía Siguen Estando Lejos Del acceso A los Mismos Estamos Viendo Entonces A la Inclusión Social Como condición De la Política Económica Y al mismo Tiempo Como condición De la Estabilidad Y las Reglas De juego Del país Esto Tiene que ser Visto De esta Manera Como señalábamos Recién No es Un tema De compasión Hacia Los más Débiles Es un Tema De condición Del desarrollo Del país Es un Tema De inteligencia Política Y por Supuesto Es un Lineamiento Estratégico De nuestro Proyecto Nacional En segundo Lugar Quiero destacar Algo Que ya Ha estado Presente En la Exposición De Álvaro Queijo La Apuesta A la Calidad La Apuesta Al Fortalecimiento De esa Cadena Virtuosa Que está Integrada Por El desarrollo Del conocimiento La Innovación La Eficiencia La Productividad Y la Competitividad Este es el Camino Sano Riguroso Estable Sostenible Hacia La Competitividad Del País La Competitividad No se Mide Exclusivamente En función De Precios Nacionales Internacionales Absolutos Y Relativos La Competitividad Que dura La Estructural Es la Que nace En el Conocimiento Y la Traducción O la Implementación De ese Conocimiento En términos De Políticas Públicas Concretas Que apunten A promover Esta Orientación Y el Tercer Lineamiento Que yo Quería Destacar Es la Apertura Un País Como el Uruguay No Puede Realizar Un Proyecto De este Tipo Si no Es Abriéndose Al Mundo Y Llevando Hacia Ese Mundo Los Avances Que pueda Ir Materializando En Términos De Competitividad Y Eficiencia Pero al Mismo Tiempo Trayendo Del Mundo Los Desafíos Que Este Plantea Permanentemente Y Que Son Los Que van A Permitir Que El País Vaya Incorporando Esos Avances Y Esos Progresos Y Traduciéndolo En Un Progreso Hacia Niveles Cada Vez Más Altos De Desarrollo Económico Y Social En Este Contexto Lo Que Llamamos Integración Del País En El Marco De Su Inserción Internacional Es Es un Ingrediente Esencial Y Si Alguna Duda Nos Quedaba Acerca De La Importancia De La Apuesta A La Integración Este Mundo Globalizado Sin Gobernanza Los Da Los Argumentos Que Nos Estaban Faltando No Hay Acumulación De Fuerzas No Hay Búsquedas De Escala En Materia De Producción De Infraestructura De Tecnología Sino Es En Un Contexto En El Que Nuestro País Apueste Fuertemente A La Integración Ahora Bien La Integración Tiene Problemas Lo Decía También Álvaro Queijo Y Sobre Todo Tiene Problemas Precisamente En El Barrio Que Integramos En Este Lugar Inicial Y Predominante De Integración Al Cual Uruguay No Puede Ni Debe Renunciar Y Estoy Hablando Concretamente Del Mercosur Pero Si Esta Idea Es Fundamental Y Al Mismo Tiempo Alude A Una Realidad Problemática Creo Que Lo Mejor Es Que Nos Aproximemos Al Trabajo Con El Cual Se Compromete El Gobierno Seguir Recorriendo En El Futuro Con El Enfoque Que Sepal Ha Denominado De Regionalismo Abierto Regionalismo Abierto Tiene Tres Grandes Componentes En Primer Lugar Un Bloque A Favor Del Cual Se Discrimina Y Se Discrimina Desde Todos Los Puntos De Vista Se Discrimina Eliminando Barreras Comerciales Arancelarias Y No Arancelarias Se Discrimina Coordinando Las Políticas Económicas Se Discrimina Desarrollando Actividades Productivas Conjuntas Y En Particular Cadenas De Segmentos Especialmente Importantes En Materia De Valor Agregado Se Discrimina Teniendo Instituciones Financieras Propias Y Allí Los Bancos Subregionales Que Están Cumpliendo Un Papel Muy Importante En La Región Van A Tener Una Relevancia Fundamental En El Futuro Como Lo Acabamos De Presentar En Un Seminario Que Organizó Recientemente Fonplata En El Banco Central Del Uruguay Fonplata Entre Paréntesis Una Institución De la Que Uruguay Forma Parte Subregional Especialmente Dedicada A Financiar Precisamente Obras Que Tenemos En Carpeta Como Parte Fundamental Del Desarrollo Futuro Discriminar A Favor De Un Bloque Significa También Tener Desarrollos Fronterizos Y Trabajos De Desarrollos Fronterizos Significa Tener Normas Aduaneras En Desarrollo Como Hoy Lo Está Permitiendo El Nuevo Código Aduanero Del Uruguay Que Es Una Transformación Absolutamente Fundamental En El Marco De Nuestra Historia Contemporánea Una Transformación Estructural Muy Importante Significa Incluso Tener Líneas De Política Internacional Como La Promoción Y La Protección De Los Derechos Humanos Que Se Compartan Este Es Un Ingrediente Fundamental Y Principal Del Regionalismo Abierto Pero Hay Otros Dos Que Son Muy Importantes De Ahí La Expresión Regionalismo Abierto El Segundo Es Tener Siempre Una Protección Muy Moderada Respecto A Otros Y El Tercero Y Fundamental Hacer Acuerdos Con Otros Bloques Tanto Considerando Al Bloque En Su Conjunto Como Considerando Al País Individualmente Considerado Los Problemas De La Región Que Integramos Nos Posicionan En Una Lejanía Importante De Estos Objetivos Lo Que No Quiere Decir Renunciar A Los Mismos Sino Redoblar Nuestro Trabajo A Favor De Alcanzarlos Y A Eso Nos Comprometemos Desde Ya A Partir De La Asunción Del Próximo Gobierno El Actual Lo Está Haciendo Nosotros Redoblaremos El Esfuerzo Para Seguir Alcanzando Estas Metas Con Una Propuesta Muy Concreta La Propuesta De Flexibilidad En Los Acuerdos Realizados Hasta Ahora No Flexibilidad A Favor De Algunos Y En Contra De Otros Sino Flexibilidad A Partir De La Intención De Beneficiar A Todos Los Integrantes Del Bloque Los Más Grandes Tener Tolerancia Para Que Puedan Alcanzar Los Plazos Necesarios Que Necesitan Para Desarrollar Ciertos Procesos Económicos Porque Hasta Ahora Los Grandes Fueron Los Que Incumplieron E Incumplieron Porque Respeto Sus Necesidades Y Prioridades De Políticas Económicas Internas Necesitaron Seguir Practicando Medidas Proteccionistas Pero Eso Perjudicó A Los Chicos A Nosotros Por Lo Tener Flexibilidad Para Los Grandes Es Es decir Señores Tengan Digamos Amplitud Para Definir Los Plazos Necesarios En Cuanto A Sus Necesidades De Política Económica Interna Pero Concedan A Los Más Pequeños La Posibilidad De Hacer Acuerdos Fuera De La Región Porque La Integración No Es Un Fin En Si Misma Es Una Herramienta Fundamental De La Inserción Internacional El Objetivo Es El Desarrollo No La Integración La Integración Al Servicio Del Desarrollo Y En Estas Circunstancias Los Países Más Pequeños De Los Cuáles Formamos Parte Necesitan Una Apertura Mayor Necesitan Ir Más Allá De Los Límites Del Mercosur Al Cual Queremos Y Debemos Seguir Perteneciendo Las Múltiples Membresías Pueden Ser Un Camino Para Desarrollar Esta Trayectoria Esto Es La Aceptación De Que Un País Como Uruguay Puede Ser Al Mismo Tiempo Miembro De Un Bloque Como El Mercosur Y De Otros Bloques De Integración Por supuesto Que Si Se Dan Las Circunstancias De Tener Disponible Una Línea De Negociación Que Nos Permita El Acuerdo De Bloque A Bloque Tanto Mejor Y Tenemos Y Oportunidades En Carpeta Fundamentales Como La Unión Europea Como En Nuestra Región La Alianza Del Pacífico Como Las Proyecciones Hacia Otras Hacia Otros Bloques Más Ambiciosos De Integración Que Se Lograrían A Través De Estos Pasos De Aproximación Oportunidades No Nos Faltan Alternativas Existen Y Por Lo Tanto Nosotros Tenemos Que Proponernos Navegar En Esa Dirección Si La Negociación Conjunta No Está Disponible Como No Lo Ha Estado Hasta Ahora En La Mayoría De Los Casos Bueno Flexibilidad Es Trabajar Para Lograr Esa Compatibilización Entre Las Necesidades De Los Diferentes Integrantes Del Bloque Esto Es Regionalismo Abierto Este Es El Enfoque Con El Que Nosotros Nos Proponemos Seguir Trabajando En El Futuro Es En Ese Marco Que Yo Quisiera Ahora Simplemente Repasar Muy Rápidamente Algunas Características De La Economía Internacional Aquí Tenemos Tres Gráficas Que Nos Permiten Observar Que La Economía De Estados Unidos Se Recupera Gradualmente Hubo Una Baja Importante Al Principio Del Año En El Primer Trimestre Como Ustedes Lo Podrán Observar Pero La Tendencia Está Marcando Una Aproximación A La Recuperación Que Confirman La Evolución Descendente De La Tasa De Desempleo Y El Índice De Confianza Del Consumidor Que Ustedes Ven Ahí La Zona Euro Comienza A Mostrar Con Mucha Más Debilidad Algunas Señales Positivas Ustedes Tienen Ahí Los Crecimientos Trimestrales Que Empiezan Tímidamente A Ser Positivos A Niveles Muy Modestos Como Lo Indica El Eje De La Izquierda Con Los Porcentajes De Crecimiento Y En La Zona Inferior De La Lámina Ustedes Verán Como Oscila La Tasa De Desempleo Entre Los Extremos De España Que Es El Desempleo Más Alto De La Región El De Alemania Que Es El Más Bajo Y El Promedio De La Zona Euro Que Es El Que Está Obviamente En Una Situación Intermedia Se Disipan Las Tensiones Financieras Pero Persisten Problemas Importantes De Riesgo Deflacionario En Europa Y Elevado Desempleo Como Se Puede Apreciar La Economía China Se Ha Desacelerado Lo Muestran Gráficamente Los Crecimientos Trimestrales Que Ustedes Ven Allí Y En La Parte Inferior De La Lámina La Evolución Descendente De La Producción Industrial Y La Cuenta Corriente De La Balanza De Pagos Que Como Ustedes Saben Bien Es Una Especie De Resumen De Las Relaciones De Un País Con El Exterior Porque Allí Está El Comercio Importador Y Exportador Allí Está El Pago De Servicios De Factores Como El Capital Físico Y Financiero Y Por Supuesto Allí Está La Inversión Esa Cifra Que Es el Saldo De La Cuenta Corriente Mide Sintéticamente Esas Relaciones Y Observen El Descenso Que Ha Tenido El Saldo De La Cuenta Corriente De China Que Se Debe A La Desaceleración Comercial En Lo Fundamental La Economía Argentina No Solo Está Estancada Sino Que Muestra Una Alta Inflación Y Una Incertidumbre Muy Grande Sobre Todo Del Punto De Vista Financiero Por El Adverso Fallo Judicial Que En Materia De De Deuda Ha Recibido Recientemente En La Parte Superior Se Aprecia Claramente Los Problemas De Crecimiento Que Tiene La Argentina Esto Es La Situación De Estancamiento Y En La Parte Inferior La Inflación Medida A Través Del Índice San Luis Que Llega Al 45% En La Última Medición 45% Anual Y Por Supuesto La Brecha Cambiaria Que Es Un Problema Que También Incide De Una Manera Importante No Solo En La Argentina Sino En Los Países De La Región Hay Allí Una Tendencia Más Reciente A La Disminución De La Brecha Cambiaria Ustedes Lo Podrán Estar Viendo Ahí Pero Todavía Se Encuentra Localizada A niveles Bastante Importantes Por 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 su Parte Brasil No Logra Dinamizar Su Economía La Gráfica De Arriba Mide Expectativas Esto Es Son Las Expectativas Que En Diversos Momentos Se Plantearon Acerca Del Crecimiento En Brasil Y La Tendencia Es Claramente Descendente Como Ustedes Verán O sea Hay Expectativas Predominantes De Falta De Dinamismo Futuro En La Economía O sea Hay Falta De Confianza En Que Brasil Retomará La Senda Del Crecimiento Después Del Estancamiento En El Que Se En Cuentra Lo Cual Está Sobre Todo Confirmado Por El Índice De Confianza Del Consumidor Que Ustedes Ven En La Parte Derecha Inferior De La Lámina En Ese Contexto Veamos Ahora Algunos Rasgos Principales De La Economía Uruguaya Actual La Economía Uruguaya Sigue Creciendo Y Desde Ya Les Adelanto La Próxima Administración Va A Recibir Una Economía En Franco Crecimiento Por Supuesto No Al Ritmo Que Supimos Tener Hace Algunos A Un Ritmo Más Moderado Pero Siempre Siempre Y esto Lo Recalco Mucho Por Encima Del Promedio Latinoamericano Que Que es Un Promedio Alto Porque Recalco Porque Es Importante Darse Cuenta Que Uruguay Tomó Medidas Que Lo Despegaron De Un Contexto Económico Regional Que Empeoró Podíamos Decirlo De Otra Manera Uruguay Tomó Medidas Que Le Están Permitiendo Sortear Ese Peor Momento Con Resultados Relativamente Positivas Y Por Eso Ustedes Tienen La Parte Superior De La Lámina No Solo Las Tazas De Crecimiento Más Recientes De Uruguay Sino Que Se Aprecia En La Parte Inferior Una Comparación Muy Favorable Con Todos Los Países De América Latina Uruguay Creció Más Que América Latina Sigue Creciendo Más Que América Latina Y Tiene Como Muestra La Parte Inferior Perdón Disculpen La Parte Inferior Derecha De La Lámina El Producto Bruto Interno Por Habitante Más Alto De La Región Uruguay Está 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 El Primer Lugar Del Ranking En Materia De Producto Bruto Interno Por Habitante Allí Está La Cifra De 2013 Hoy En 2014 La Cifra Es Todavía Superior Porque Porque Superando Los 17 Mil Dólares Por Habitante Al año El Crecimiento Está Sostenido En el Principal Motor Que Tiene El Crecimiento El Más Genuino Y Ese Motor Más Genuino No Es Otro Que La Inversión Bruta Interna Esto Es La Formación Bruta De Capital Fijo Edificios Máquinas Que Es El Corazón De La Inversión Fija Que A su Vez Es El Motor Más Genuino Del Crecimiento Y La Evolución Nos Exime De Mayores Comentarios Uruguay Sigue Invirtiendo Y Sigue Invirtiendo Mucho Públicamente Privadamente Desde La Óptica De La Inversión Nacional Y En Particular Desde La Óptica De La Inversión Llegada Del Exterior En La Parte Superior Ustedes Tienen Las Tazas De Inversión Fija Respecto Al Producto Pero Luego Tienen La Importación De Bienes De Capital Variable Fundamental Para Uruguay Para Saber Cómo Va Evolucionando La Inversión Y Luego La Inversión Promovida En El Marco De La Comisión De Promoción De La Inversión La Comap A Partir De La Ley De 1998 Y Los Ajustes Que Se Hicieron Posteriormente Llegando A Volúmenes Como Lo Indica La Gráfica Cercanos A Los 3.000 Millones De Dólares Al Año Esto Permite Que Uruguay Alcance Promedios De Inversión Muy Importantes Sabiendo Que Como Dijimos Recién La Inversión Directa Del Exterior Que Ha Mantenido Niveles Muy Importantes De Crecimiento Eso Se Ve Especialmente En El Lado Derecho De La Lámina Con Respecto Al Producto Sea También Una Inversión Que Se Ha Dirigido Fundamentalmente A La Industria Manufacturera Que Es El Color Azul Más Intenso Lo que Ustedes Perciben En La Lámina Los Otros Son Actividades De Tipo Primario Y En Amarillo Aparecen Los Servicios Uruguay Está Localizado En Los Países De América Latina Con Una Flecha Azul Como Ustedes Ven Ahí Y Al Mismo Tiempo En La Derecha También Señalizado Con Una Flecha Azul Nos Muestra A Un País Que Está Entre Los Que Reciben Más Inversión Del Exterior En Toda América Latina Y Obviamente Esto Tiene Mucho Que Ver Con Las Medidas De Políticas Públicas Que Se Han Practicado Internamente Precis Precisamente La Inversión Directa Ha Jugado Un Papel Fundamental Para Equilibrar La Cuenta Corriente De La Balanza De Pagos De Uruguay A La Izquierda Ustedes Ven La Evolución De La Inversión Extranjera Directa Una Evolución Francamente Creciente Que Ha Alcanzado Volúmenes Desconocidos En La Historia Contemporánea Del Uruguay Y En La Derecha Esa Masa Azul Que Aparece En La Parte Superior Es La Que Más Que Compensa Más Que Compensa Los Resultados Deficitarios Que Tenemos En Materia Comercial Y De Servicios De Factores Por Eso Con Esta Afluencia De Inversión Extranjera Directa El Uruguay Llega A Tener Un Saldo Positivo En Su Cuenta Corriente Esto Es Gana Reservas Del Exterior Precisamente Por La Afluencia De Esa Inversión Directa Que Proviene De Múltiples Orígenes Y Se Dirige A Una Diversidad De Sectores No Pretendo Describirlos Todos Pero Se Ha Diversificado Intensamente El Origen De La Inversión Extranjera Y Los Destinos También Como Veíamos Recién Hago Un Breve Paréntesis Para Tomar Un Sorbo De Agua Con Permiso Ahora Bien En esta Situación Económica Es Fundamental Saber Que El Sistema Financiero De Uruguay Está Muy Estable Y Está Muy Sólido Y No Constituye Como En el Pasado Una Fuente De Riesgos En Realidad Uruguay Ha Construido Una Red De Seguridad Financiera Que Le Permite Disponer De Esta Tranquilidad En El Sector Y Señalar Que Con Este Panorama La Situación Fiscal También Es Una Situación Sostenible Como Vamos A ver Enseguida Aquí Son Indicios O Indicadores De Esa Solidez Y De Esa Estabilidad En Primer Lugar Los Depósitos En El Sector Privado O Del Sector Privado No Financiero De Residentes Tienen Una Evolución Mucho Mejor Que La De No Residentes Que Siempre Son Un Factor De Riesgo Y Lo Fueron Sin Ninguna Duda En El Pasado Sobre Todo Cuando La Crisis De 2001 2002 A La Derecha Arriba El Grado De Morosidad En El Sistema Financiero Que Se Ha Absolutamente Desplomado Uruguay Nunca Había Tenido Estos Niveles De Morosidad Recuerden Las Épocas Del Endeudamiento Y Todos Los Impactos Negativos Que Eso Tuvo En El País Abajo Nuevamente La Evolución Descendente De Los Depósitos De No Residentes Y A La Derecha Abajo También Un Indicio Importante De Solidez Los Depósitos Más Líquidos Esto Es Los De Plazos Menores Que Son Los Que Crecen Cuando La Gente No Cree En El Sistema Financiero No Solo No Han Crecido Sino Que Están En Una Tendencia Francamente Descendente Porque Las Gráficas De La Parte Derecha Inferior De La Lámina Son Las De Los Depósitos A 30 Días Y A 90 Días En El Corto Plazo El Principal Desafío Es Que La Inflación Retome Una Senda Convergente Hacia El Rango Objetivo A La Izquierda Tenemos Digamos La Evolución O Las Evoluciones De La Inflación Tal Como Se Lee De Los Datos Estadísticos Que Conocemos Y La Inflación Subyacente Que Es La Menos Volátil Esto Es La Inflación Que Se Mide En Términos De Los Productos Que No Que Digamos No Obedecen A Cambios De Precios Circunstanciales O Conyunturales Pero En Todo Caso Las Expectativas De Inflación Convergen Hacia El Rango Métrico Y Les Voy A Dar Una Primicia Acerca De Un Dato Que Van A Conocer En La Tarde De Hoy Que Es La Inflación Del Més Pasado Fue 015 Y Esto Revela Que Estamos Viviendo El Décimo Mes Consecutivo De Descenso En La Inflación Y Nos Aproximamos Claramente Hacia El Rango Meta Que Es El Que Está Configurado En Esa Gráfica Entre 3 Y 7 20% O Sea Que Uruguay Está Teniendo Éxito Resultados Positivos En Materia De Lucha Contra La Inflación La Próxima Administración Lo Dije Ya Recibirá Una Economía En Crecimiento Ahí Si Aparece El Dato De Producto Por Habitante De Uruguay Este Año Que Supera Los 17 Mil Dólares Por Habitante Al Año Las Exportaciones Por Habitante Realmente Impresiona La Evolución Absolutamente Sostenida Hacia el Crecimiento De La Exportación De Uruguay Por Habitante Abajo Nuevamente La Formación Bruta De Capital Fijo La Tasa De Inversión Actual De Uruguay Es 24% Esto Es Por Cada 100 Pesos De Producto Se Invierte En 24 Cuando Uruguay Ha Tenido Históricamente Registros De 12 Como Máximo 14% Hoy Tenemos 24 Puntos De Inversión Bruta Interna Como Parte Del Producto Y La Evolución De La Tasa De Desempleo Que También Es Algo Así Como Una Contrapartida De La Formación Bruta De Capital Fijo Pero El Próximo Gobierno También Va A Recibir Una Sociedad Más Igualitaria Y Más Inclusiva Lineamiento Estratégico Del Cual Partí Cuando Analicé Las Principales Orientaciones De Nuestro Proyecto Tenemos Allí La Evolución Del Índice De Gini Que Mide La Desigualdad En La Distribución Del Ingreso Y Que Cuanto Menor Sea Su Registro Registra Una Mayor Igualdad Hay Allí Una Franca Caída Del Índice De Gini En Los Últimos Años Esto Es Mayor Desigualdad Luego Menor Desigualdad Perdón En Registro Del Índice Luego Una Caída De La Pobreza Y La Indigencia En La Parte De Derecha Superior Una Evolución Francamente Creciente Del Ingreso Medio Mensual De Izquierda Inferior Y El Crecimiento Del Gasto Público Social Que Ha Sido Una Herramienta Fundamental Para Lograr Ese Crecimiento Inclusivo Del Que Hablamos Al Principio Tenemos Una Economía Menos Vulnerable En El Ámbito Fiscal Y Financiero Yo Quiero Aprovechar Esta Lámina Para Decirles A Todos Que La Situación Fiscal No Se Puede Analizar Independientemente De La Situación Financiera No Es Lo Mismo Tener Tres Puntos De Déficit Hoy Como Tenemos En Uruguay Con Esta Situación Fiscal Y Financiera Que La Que Pudimos Tener En El Pasado Con Una Situación Financiera Absolutamente Diferente Y Por Eso He Incluido Estos Indicadores Que Nos Muestran Las Necesidades De Financiamiento Y Liquidez Del sector Público En Porcentaje Sobre El Producto En El Color Rojo Tenemos La Deuda Con Vencimiento Inferior A Un Año Y Fijen Ustedes Fijense Ustedes Como 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 Disminuido Con El Transcurso Del Tiempo Y En La Parte Derecha Tenemos Los Activos Esto Es La Reserva Del País Netos De Encajes Otra Es Disminuyendo Detrayendo De esas Reservas Lo Que Tiene Que Permanecer Encajado En El Sistema Financiero Y Eso Representa 27 Puntos Del Producto Esto Es Los Activos Deducidos Los Encajes Respecto Al Producto Constituyen El 27 Por Ciento De Un Producto De Casi 60 Mil Millones De Dólares Ese Es El Respaldo Financiero Que Tiene El País Y La Situación Fiscal No Se Puede Examinar Independientemente De Esa Holgura Financiera No Se Debe Porque Se Pueden Llegar A Conclusiones Absolutamente Erróneas Como Las De Creer Que El País Necesita Un Llamado Ajuste Fiscal El País No Necesita Un Ajuste Fiscal Definido En Los Términos Tradicionales Necesita Prudencia Fiscal Sin Duda Cautela Fiscal Sin Duda Pero Esto No Puede Llevar En Un Análisis Que Ignore La Situación Financiera Del Uruguay A Renunciar A Las Responsabilidades Que Tendremos Que Enfrentar En Los Próximos Años Que Son Muy Importantes Tanto En Materia De Desarrollo Del Potencial Físico Del País Como En Materia De Desarrollo De La Capacidad Humana Temas Temas Aparecen Como Los Grandes Desafíos Pendientes De Los Próximos Años Esto Lo Podemos Complementar Con Estos Otros Indicadores Fíjense Ustedes Que En La Última Barra De La Parte Superior Otra Vez Apreté El Botón Equivocado En La Última Barra De La Parte Superior Bueno Esta Aparece La Deuda Neta Del País Respecto Al Producto Esto Es La Deuda Bruta Menos Las Reservas Internacionales Y Representa Algo Más De 24% Del Producto Bruto Interno Observen La Evolución Que Tuvo El País En La Materia Esto Es Tenemos Un Bajísimo Registro De Deuda Neta Con Respecto Al Producto Medido En La Comparación Histórica Y En La Parte Inferior Tenemos La Nominación De La Deuda Del País Lo Que Está Indicando La Eliminación De Otro Riesgo Fundamental Porque La Deuda En Moneda Nacional Prácticamente Supera El Monto Total De Deuda Neta Como Ustedes Lo Podrán Ver Ahí En La Parte Inferior Izquierda Todo Lo Azul Es Deuda En Moneda Nacional Que Representa El 60% De Deuda Bruta Y La Totalidad De Deuda Neta Eso Es Como Eliminar El Riesgo Cambiario En Materia Financiera Y Ese Es Un Indicador Fundamental Como Lo Es La Deuda A Tasa Fija Que Tiene El País En Este Momento Fíjense Que La Deuda A Tasa De Interés Fija Esto Es No Variable Representa Un Registro Muy Superior Al Histórico Acá Está Eliminado El Riesgo De La Variación De La Tasa De Interés En El Futuro Entonces Todos Estos Son Elementos Que Tienen Que Ser Tomados En Cuenta Cuando Se Analiza La Situación Fiscal Sino El Análisis No Puede Ser Completo Por eso Uruguay Ha Crecido En Su Calificación Crediticia Después De Haber Perdido El Grado Inversor Ha Aumentado Todos Esos Escalones Que Ustedes Ven Por Parte De Todas Las Calificadoras De Riesgo Que Han Examinado Y Siguen Examinando La Situación Financiera Del Uruguay Esto Se Ha Logrado Con Políticas Públicas Esto No Cae Del Cielo Considero Un Error Atribuir Los Buenos Resultados Exclusivamente A Condiciones Externas Favorables Esto Esto Responde A Políticas Públicas Que Se Han Planteado Objetivos Que Han Elegido Instrumentos Y Que Han Generado Resultados Esto Se Ha Logrado Haciendo Política Y Se Va A Seguir Logrando En El Futuro Haciendo Política Política No En El Sentido Partidario En El Sentido De La Actividad Humana Que Se Propone Alcanzar Objetivos Elige Herramientas Esto Es El Uso Del Poder Para Alcanzar Los Objetivos Que Se Proponen Y Por Eso El País Ha Tenido Incentivos Productivos Que Como Señala Ahí Esta Lámina No Pueden Tener Como Objetivo Simplemente La Cobertura De Riesgos De Los Empresarios Los Incentivos Son Para Fomentar El Incremento De La Productividad Y La Competitividad Esa Es La Finalidad Estratégica Fundamental El Diseño Debe Contemplar El Interés General Y Fomentar Especialmente Los Proyectos Con Alto Retorno Social Tenemos Que Evitar Como Señala Lámina Que La Economía Política Acabe Generando Incentivos Perversos Esto Es Estimulando Las Conductas Incompatibles Con El Proyecto Nacional Tenemos Que Evaluar Permanentemente Los Resultados Lo En Política Es Absolutamente Fundamental No Hay Política Sin Rendición De Cuentas No Hay Política Sin Transparencia No Hay Política Sin Voluntad De Corregir Los Errores Que Y Esto Tiene Que Estar Presente Cuando Se Diseña Todas Las Políticas Públicas Por Eso Decimos Al Final Cuál Es La Caja De Herramientas Con La Que Ha Venido Trabajando El País Que Costos Tienen Los Estímulos Que Resultados Producen Esto Es El Contenido De Una Evaluación Permanente Acerca De Este Tema Y El Gobierno Ha Venido Trabajando Con Esta Caja De Herramientas Que Contienen Estímulos A Las Inversiones A La Promoción De Exportaciones Con Devolución Del Impuesto Al Valor Agregado El Régimen De Admisión Temporaria La Devolución De Tributos Indirectos La Prefinanciación De Exportaciones Estos Dos Últimos Funcionados En Uno Solo Últimamente Y Algunas Medidas De Estímulos Sectoriales Como El Subsidio Al Complejo Textil Vestimenta A La Actividad De La Industria Automotriz Luego Regímenes Especiales Como Los De Puerto Libre Parques Industriales Turismo Vivienda De Interés Social El Régimen De Free Shops Y Luego Los Regímenes Generales De Promoción De Inversiones Zonas Francas Que Vamos A Estar Modernizando Y Actualizando A la Brevedad En el Parlamento A través De Una Nueva Ley Que Le Dará Más Potencia A Este Instrumento Por Supuesto Preservando Lo Que Aporta Como Estímulo A Inversión Y A Exportación Y Los Regímenes Sectoriales Que También Tienen Que Formar Parte Sobre Todo Cuando Responden A Situaciones Circunstanciales Adversas De Las Políticas Públicas Para Fomentar La Producción Y La Exportación Del País Es Sobre Esa Base Que Luego Hemos Tenido Una Buena Evolución De Exportaciones En El País Ya Álvaro Queijo Mostró Características Que Yo No Voy A Repetir Porque Las Comparto Totalmente Pero Fíjense Ustedes Lo Que Es La Correlación Entre La Evolución De Las Exportaciones Y El Ingreso Per Cápita En Uruguay Prácticamente Tienen Una Misma Evolución Hay Una Altísima Correlación Entre Exportación Y Evolución Del Y Las Láminas Que Siguen Nos Muestran Evoluciones Crecientes Que Ya Vimos En Materia Primaria Y Agroindustrial A la Izquierda Luego Las Exportaciones Industriales No Primarias Que También Han Crecido Mucho Como Lo Muestra La Gráfica De La Derecha Los Servicios Lo Veíamos Hoy Han Contribuido A Una Mayor Diversidad De La Canasta Exportadora Han Tenido Un Dinamismo Extraordinario Yo Quiero Destacar Si me Permiten Ahora La Composición De Los Servicios Ahí Los Tenemos Divididos En Tres Categorías Los Servicios No Tradicionales Que Son Los De Más Arriba El Azul El Transporte En Celeste Y El Turismo En Verde Turismo Y Transporte Vendrían A ser Los Servicios Que Podríamos Llamar Tradicionales Y Arriba Están Los No Tradicionales Los Globales Que Son A pesar De Una Leve Caída En El Último Año Un Ámbito De Extraordinario Dinamismo En La Exportación Y En La Producción De Uruguay Ahí Tenemos Las Tecnologías De La Información Por Ejemplo Ahí Tenemos Los Servicios Profesionales Los Servicios De Investigación Esto Es La Parte Más Dinámica Y Al Mismo Tiempo Más Internacionalizada En El Marco De Un Proyecto De Apertura Que Tiene El País Con Perspectivas De Futura Es En Ese Sector Que Hay Que Tener Una Gran Esperanza Confianza Una Gran Promoción Para Que Siga Aportando Resultados Positivos Como Consecuencia De Ese Dinamismo Que Mencionábamos Recién Las Exportaciones De Servicios Creo Que Absorbieron Razonablemente Bien El Impacto De Las Medidas Argentinas Allí Allí Ustedes Tienen En Materia De Turismo Receptivo Una Leve Caída Precisamente Respondiendo A Las Medidas Argentinas Pero Yo Les Quiero Decir Que Como Lo Indica La Gráfica Estamos Trabajando Todavía Con Aproximadamente Dos Millones De Personas Y Dos Mil Millones De Dólares De Gasto Esto Es Una Situación Que No Es La Mejor Que Podríamos Tener Pero Que Tampoco Es Una Situación Dramática Repito Dos Millones De Personas Turismo Receptivo Dos Mil Millones De Dólares De Gasto Lo Está Indicando Esa Gráfica Y El Resto De La Exportación De Servicios También Ha Tenido Una Evolución Como Veíamos Muy Positiva Fíjense Que Los Últimos Años Gracias Al Es Fuerzo Exportador En Bienes Y En Servicios Uruguay Aumentó Su Participación Notablemente En El Comercio Mundial De Bienes Y Servicios Observen La Gráfica De La Izquierda Es Impresionante Aunque Aunque A Números Absolutos Muy Bajos Por Supuesto Por El Tamaño Del País La Participación De Uruguay En El Mercado Mundial De Bienes Y Servicios Gracias A su Esfuerzo Exportador Esto Quiere decir Que El Esfuerzo Exportador Del Uruguay Crece Mucho Más Que El Promedio Mundial Mucho Más Y En La Derecha Se Ve Que Crece Mucho Más Que El Latino Americano En Términos Reales Déjenme Destacar Especialmente Esta Cifra En Términos Reales En Los Diez Años Comprendidos Entre 2004 Y 2014 Las Exportaciones De América Latina Crecieron 33% Las De Uruguay 73% Que Es Lo Esto es Un País Que Ha Crecido Por Encima Del Promedio Latino Americano También Ha Crecido Muy Por Encima Del Promedio Latino Americano En Materia Exportadora La Diversificación De Destinos Ya La Mostraba Alvaro Queijo Con Mucho Detalle Acá Hay Un Par De Indicadores Que Conviene Tener En Cuenta En La Parte De La Izquierda La La Flechita Roja Que Ustedes Ven Ahí Indica A Uruguay Posicionado A mi Juicio Positivamente En Materia De Sobre Evaluación De Su Moneda Para Entender Esta Gráfica Todas Las Barras De La Izquierda Corresponden A Países Con Monedas Sub Valuadas Y Las De La Derecha A Países Con Monedas Sobre Valuadas Y Uruguay Tiene En Esta Gráfica Que Es El Llamado Índice Big Mac Una Sobre Evaluación Muy Moderada Como lo indica Esa flecha Tanto en términos Absolutos Como en términos De De Comparación Con El Resto De Los Países Y A La Derecha Está El Ranking Mercer De Costo De Vida Que Indica Un Avance Entre 2013 Y 2014 Como Lo Está Mostrando La Flecha Esto Es Un Ranking Descendente De Costo De Vida En Los Países Que Allí Se Están Indicando Finalmente La Rentabilidad De La Industria Exportadora Ha Mostrado Una Recuperación En Los Últimos Meses Lo Indica La Flecha Roja Que Ustedes Ven Ahí Lo Cual Está A A La Mejora Del Tipo De Cambio Nominal Eso Es Evidente No Puede Ser Negado La Línea Punteada En Rojo Es El Promedio Del Excedente Bruto Unitario De La Industria Exportadora Y Lo Que Está Mostrando La Gráfica Como Les Decía Recién Es Una Leve Recuperación En Los Tiempos Más Recientes Que Se Puede Digamos También Visualizar Como Una Aproximación Hacia El Promedio De Los Últimos Diez Años Porque Esta Gráfica Abarca El Perído Comprendido Entre 2005 Y 2014 Estas Son Las Reflexiones Que Yo Quería Hacer Junto A Ustedes En Este Día De La Exportación Compartiendo Aspectos Fundamentales Y Estratégicos Del Tipo De Inserción Internacional Con El Que Se Compromete El Gobierno Y A Partir Del Cual Va A Seguir Trabajando Intensamente Y Con Mucha Convicción Las Reglas De Juegos Fundamentales Que Queremos Que El Sector Privado Conozca Que Comparta Con El Sector Público En Lo Que Es Una Tarea Que Tiene Que Ser Compatible Por Supuesto Entre Los Objetivos Que Perseguimos Unos Y Otros El Interés General Por Un Lado El Crecimiento Inclusivo Como Decíamos Al Principio Y Naturalmente El Interés Que Persigue El Sector Privado Legítimamente Y Que No Podemos Desconocer En Ningún Momento El Gobierno Es Consciente De Como Ya Adelanté Uno Es El De Potencial Físico Del País Uruguay Ha Crecido Mucho En Los Últimos Tiempos Y Necesita Más Potencial Físico Para Seguir Creciendo Sostenidamente Eso Que Muchas Veces Sintetizamos Con La Palabra Infraestructura Y Que Estamos Refiriendo A Cuatro Áreas Claves De La Sociedad Que Son Los Transportes Las Comunicaciones Los Servicios Portuarios Y La Energía Somos Conscientes Que Tenemos Enormes Responsabilidades En Los Cuatro Campos Hemos Venido Avanzando A Diferentes Velocidades Si Los Comparamos La Principal Responsabilidad Es La De Asumir Con Mucha Dedicación Aquellos En Los Que Nuestra Velocidad De Tránsito Ha Sido Menor Y Luego El Desarrollo De La Capacidad Humana Cuando Un País Se Propone Apostar A La Excelencia El Primer Concepto En El Que Tiene Que Pensar Es En El Concepto De Educación Y Sabemos Que Tendremos Que Involucrarnos Mucho En Una Transformación Importante Profunda De La Educación En El País Pero También Es Seguridad Pública También Es Seguridad Ciudadana También Es Matriz De Protección Social Matriz De Protección Que Tendremos Que Seguir Mejorando Al Servicio De Todos Los Uruguayos Como Decíamos Hoy Sobre Todo Pensando En Aquellos Que Están Más Lejos De Tener Todavía Una Vida Digna Con Todas Estas Inquietudes Con Todos Estos Compromisos Es Que Seguiremos Trabajando En Los Próximos Años Y Ustedes Muchísimas Gracias Por La Atención Con Que Siguieron Esta Exposición Muchísimas Gracias Muchas Gracias Señor Contador Danilo Astori Por La Detallada Presentación Y Sobre Todo Por Haber Asumido El Esfuerzo Con Esa Garganta Que Está Sometida Seguramente A estas Circunstancias De Los Cambios De Temperatura En Fin Antes De La Ronda De Preguntas Que Además Pretendemos Que Sea Breve En Atención Precisamente A Ese Detalle Vamos A Pedirle A La Señora Secretaria Ejecutiva De La Unión De Exportadores Uruguay Teresa Eichenberg Y Aceites De La Empresa Agro Land Le Agradecemos A La Señora Eichenberg Y También Le Solicitamos El Aplauso A Estas Empresas Que También Asentando Por el país Bien Muchas Gracias Vamos A Algunas Preguntas Usted Habló Del Regionalismo Abierto Señaló Que Los Problemas Regionales Nos Distancian De Los Objetivos Que Hay Que Redoblar El Trabajo Que Se Compromete A Ello Buscando Mayor Flexibilidad En Los Acuerdos Alcanzados Hasta Ahora Y Señaló A Los Grandes Que Tengan La Amplitud Para Conceder A Los Más Pequeños La Posibilidad De Hacer Acuerdos Por Múltiples Membresías La Pregunta Tiene Que Ver Con Si Estos Representan Modificaciones Al Estatuto Presente En El Mercosur A La Norma O Es Un Planteo Más Bien De Carácter Político Yo Creo Que En Primer Lugar Y Empiezo Por El Final Es Un Planteo Netamente Político De Política Internacional Pero Que Tiene Que Tener Obviamente Traducción Formal En Acuerdos Firmados Al Respecto Sin Duda Como Hasta Ahora Se Ha Intentado En La Historia Del Mercosur Plasmar En Términos De Disposiciones Que Conforman Los Estatutos Vigentes Hoy Del Mercosur Solo Que Esos Estatutos Muchas Veces Han Sido Utilizados Para Impedir No Para Facilitar De Trata Es De Tener Un Estatuto Facilitador Un Estatuto Que Flexibilice Esas Normas En Beneficio De Todos Los Integrantes Esto Es Teniendo En Cuenta Los Intereses De Los Países Más Grandes Obviamente Pero También Los Intereses De Los Países Más Chicos Hasta Ahora Han Predominado Los Intereses De Los Países Más Grandes Por Lo Tanto Hay Que Desarrollar Todo Un Trabajo Político Digamos Dedicado A Obtener Otras Condiciones Y Plasmar Eso En Nuevas Disposiciones Más Flexibles Bien En Consideración Algunos Aspectos Del Discurso Del Señor Presidente De La Unión De Exportadores Álvaro Queijo Allí Se Señaló Por ejemplo Que Es Necesario Ser Más Competitivos Mencionó La Eficiencia Del Mercado Laboral Estamos Complicados Dijo Queijo Allí Advierte Falta De Flexibilidad Y Por Ejemplo La Falta De Pago Por Productividad ¿Cuáles Son Sus Comentarios? Bien A mí Me parece Que En Todos Los Campos De Actividad Vinculados Con La Producción En Este Caso La Exportación La Producción Exportadora Nosotros Tenemos Que Y Así Como Los Incentivos Han Venido Cambiando A medida Que Cambiaba La Realidad Por Ejemplo Partíamos Con La Necesidad De Tener Más Cantidad De Empleo Hoy Es Casi Más Importante Tener Más Calidad De Empleo Que Cantidad También Tienen Que Ir Modernizándose Y Adecuándose A Los Cambios De La Realidad Otros Aspectos De Los Cuales No Hay Que Excluir La Política Laboral Sin Duda Yo No Tengo Datos Acá Porque No Los He Traído Pero Se Puede Demostrar Con Datos Cuantitativos Con Representaciones Gráficas Que Los Resultados De La Negociación Laboral Han Venido Cambiando En Los Últimos Tiempos Y Han Venido Cambiando Porque El País De 2005 Para Poner Un Extremo Que Conozco Porque También Lo Viví Como Ministro De Economía Es Profundamente Distinto Al País Del 2014 Entonces Pretender Tener Las Mismas Pautas De Negociación Y Acuerdo En Negociación Creo Que Sería Un Error Y A Mí Me Parece Que Los Resultados De La Negociación Laboral Lo Están Mostrando Abiertamente A Cualquier Nivel De Laudo Laudo Más Bajo Laudo Intermedio Laudo Superior El Resultado De La Negociación Salarial En Materia De Evolución De Salarios Y Condiciones Laborales Ha Cambiado Y Si Uno Percibe Este Por Supuesto Digamos La La Evolución De Las Condiciones En Que Se Realizó La Negociación También Percibe Cambio ¿Por Que Digo Todo Esto Porque Sinceramente No Comparto La El Uso De La Palabra Inflexibilidad En Esta Materia Porque Creo Que Ha Sido Flexible Podemos Haber Cometido Errores Sin Duda Pero Flexibilidad Hubo Y Se Traduce En Los Resultados Por Supuesto Que Todos Aceptamos El Gobierno En Particular Acepta Que La Productividad Tiene Que Estar Presente En En El Marco De Estas Decisiones Pero Que Difícil Que Es Medir La Productividad Que Difícil Que Es Tener Digamos Definiciones Rigurosas En Esta Materia Y Sobre Todo Teniendo En Cuenta La Diversidad De Sectores Y Al Mismo Tiempo La Diversidad De Situaciones Empresariales Dentro De Cada Rama De Todas Maneras No Es Nuestra Intención Ser Inflexibles En En Tampoco Tampoco Hay Que Entender Esto Como La Extensión De Un Cheque En Blanco Para Los Intereses Empresariales Porque No Sería Cierto Sino Que Nuestra Intención Es Ser Flexibles En La Búsqueda De Los Justos Equilibrios Que Tiene Que Haber Entre Los Intereses De Unos Y De Otros Pero Inpleisibles Nunca Y Desconocedores De La Realidad Menos Se Mencionó Aquí Una Encuesta Realizada Entre Exportadores Y Se Asocia El Concepto De Infraestructura Al De Competitividad ¿Cuáles Son Sus Comentarios A Propósito De Esta A A Sociación O Sobre Todo ¿Cuál Es El Plan A Mediano Plazo Respecto A La Infraestructura Bueno Absolutamente Ligados Entre Sí Y Comparto Obviamente Lo Que Percibo Implícito En La Pregunta La Infraestructura Es Absolutamente Decisiva Como Componente Para Aspirar A Mejores Niveles De Productividad Acá Tenemos Al Futuro Ministro De Transportes Que Podría Dar Una Respuesta A Esta Pregunta Porque Su Gestión Habrá De Ser Fundamental En Materia Infraestructural Pero Vamos A Trabajar En Los Cuatro Aspectos Que Yo Señale Hoy En Transportes En Comunicaciones Tenemos A La Presidenta De Antel También Que Ha Sido Fundamental En El Progreso Que El País Tuvo En Materia De Comunicaciones Y Sobre Todo En El Lugar Que Uruguay Hoy Ocupa En Esta Materia O Sobre Esta Materia En Un Ranking Internacional Y En Particular De América Latina Somos Números Uno En Todos Los Aspectos De Telecomunicaciones Vamos Vamos A Trabajar En Materia Portuaria Sin Duda Aquí Con Una Correlación Muy Grande Con La Negociación Internacional Porque Gran Parte De El Desarrollo En Materia Portuaria Está A A A Decisiones Binacionales Que Tenemos Con La Argentina Entonces Este Tema No Es Independiente Del Otro De Aquel Que Encaramos Con El Concepto De Regionalismo Abierto Es Absolutamente Dependiente Y Naturalmente En Materia De Energía Acá Tenemos Al Ministro De Industria Energía Y Minería Que Ha Desarrollado Una Labor Muy Importante En La Velocidad Con Que Uruguay Procesó El Cambio De Su Matriz Energética Apostando A La Articulación Del Gas Natural Con La Energía Generada Por Recursos Naturales Renovables Ha Sido Incluso De Una Velocidad Que Superó Nuestras Expectativas Entonces Tenemos Diferentes Velocidades Tendremos Que Encarar Con La Mayor Prioridad Aquellas En Que Hemos Venido Avanzando Lentamente Particular En Transportes Y Señalo En Especial La Infraestructura Vial Y Por Supuesto La Recuperación De Algunos Medios De Importancia Multimodal E Intermodal Como El Ferrocarril Para Poner Simplemente Ejemplos Muy Específicos Al Respecto Pero Lo Del Principio Esto Es Decisivo Para Aspirar A Niveles De Productividad Más Altos Bien Hay Dos Preguntas Finales Englobadas En El Concepto De Integración Las Sumo A Una Y Otra Una Tiene Que Ver Con La Región Cree Que Es Posible Avanzar En Una Integración Con Brasil Con Mayor Profundidad Y Luego Ese Casi Ruego De Los Exportadores En Cuanto A Ingresar Ya En Mega Acuerdos Ya En Mega Acuerdos No No Entendí Perdón Claro El Ruego De Los Exportadores En Cuanto A Ingresar Ya Cuanto Antes A La Brevedad En Los Mega Acuerdos Que Se Están Planteando En el Ambro Bien La Primera Parte De La Pregunta Tiene Que Con Brasil O Si Apoya Una Mayor Integración Con Brasil Bueno Yo Creo Que Tenemos Que Practicar Este Este Concepto Del Que Hablamos En La Charla Con Todos Los Países Integrantes Del Mercosur Naturalmente Yo No Voy A Ignorar La Importancia De Brasil Casi Un Líder Natural Por Sus Condiciones Sus Características Tampoco Voy A Ignorar Que Tenemos Con Brasil Un Grupo De Alto Nivel Precisamente Dedicado A Obtener Buenos Resultados De Una Negociación Pero En Realidad Yo No Separaría A Brasil Como Interlocutor De Una Negociación Específica Y Especial Yo Creo Que Tenemos Que Avanzar En Toda La Región Por Supuesto Sin Ignorar Lo Que Representa Cada País Es Más Yo Hablaba De Obras Binacionales Cuando Se Trata Del Desarrollo De Actividades Portuarias Entiéndase Bien Que Cuando Digo Binacionales No Estoy Pensando Solo En La Argentina También Estoy Pensando En Brasil Porque Los Puertos Del Litoral Oeste Dependen De Las Medidas Binacionales Con La Argentina Pero Toda La Hidrovía Laguna Merín Y Sobre Todo El Puerto De Aguas Profundas Del Sureste Del País Están Asociados A Una Negociación Binacional Con Brasil Así Así Pongámoslo En Ese Marco En Un Marco General Donde Están En Funcionamiento Todos Estos Intereses Respecto A Los Mega Acuerdos Yo creo Que La Realidad Indica Que Si bien Puede Ser Muy Importante Alcanzar Un Buen Resultado En Esta Materia La Ansiedad O El Saltear Etapas En Una Finalidad De Este Tipo Puede Ser Negativa Me Parece Que Las Dificultades De Las Que Estamos Hablando Aconsejan Ir Aproximándonos Sucesivamente Hacia Objetivos De Este Tipo La Frustración Con La Unión Europea Es Enorme Enorme Yo Recuerdo Haber Estado En Madrid Cuando Se Iniciaron Las Conversaciones En El Año 1995 Hace 19 Años Que Estamos Esperando El Acuerdo Con Europa O Deseándolo Y Hace 19 Años Que De Un Lado Y De Otro Hay Dificultades Para Hacerlo Porque No Le Echemos La Culpa A Los Europeos Solamente Aquí En El Mercosur Ha Habido Trabas Importantes Para El Acuerdo Con Europa Vayamos Tratando Primero De Levantar Obstáculos Regionales Y Subregionales Y por Supuesto Aproximándonos A los Mega Acuerdos Por ejemplo La etapa A cumplir Con la Alianza Del Pacífico Es A todas Luces Anterior A cualquier Mega Acuerdo Siendo Y partiendo De la Base Que La Palabra Mega Acuerdo No Incluye A la Alianza Del Pacífico Que No Lo Es La Alianza Del Pacífico Está Integrada Por Por Cuatro Países Con Los Que Uruguay Tiene Tratados De Preferencias Comerciales Uno Bilateral Que Es El Que Tenemos Con México Y Todos Los Demás En El Marco De Los Acuerdos De Comercio Exterior Todos Vamos Aprovechando Esas Oportunidades De Avance Intermedio Con El Objetivo De Acercarnos A Lo Que Es Una Meta Muy Ambiciosa Como Es La De Los Llamados Mega Acuérdios Bien Le Agradecemos Al Señor Vicepresidente De La República En Ejercicio De La Presidencia Contador Danilo Astori Le Deseamos Éxito En El Desempeño De Su Gestión Cerramos De Este modo Encuentro De La Unión De Exportadores Asuntos Públicos Para Conocer Mejor Para Saber Más